Soy vuestra vecina y vengo a dejaros algunos mensajes. El primero es que del socialismo se sale. Y eso es lo más importante que quiero que os quede. Háganos caso, venimos del futuro y se sale. Y por eso este es el Congreso de la Libertad, porque a partir de hoy nos vamos a librar del socialismo en Castilla-La Mancha. Y no hay socialismo bueno, no hay socialismo bueno. Hay un socialismo que va mutando según la comunidad autónoma, que estamos en una comunidad ahora mismo asfixiada por los nacionalistas, pues somos los más nacionalistas. Que estamos en una comunidad de tradiciones, de valores, de gente del campo y de la ciudad que quiere mirar hacia el futuro como es Castilla-La Mancha, pues nos pegamos al PP e intentamos parecer el PP. No, es socialismo. Lo que aquí tenéis es socialismo también. Y por no perder las costumbres vamos a hablar un poco de todos ellos. Vamos a hablar de las tres características principales que caracterizan siempre al socialismo. Es verdad que son muchas más, pero podríamos resumirlas en tres. En el autoritarismo, en la división y en el reparto de la miseria, en la pobreza. Primero, son expertos precisamente en eso, en trasladar pobreza a todas partes para después arrimar el hombro y decir que como tienen esa superioridad moral ellos son mejores personas. Y son los que a través de la cultura de la subvención, bien lo sabe Juanma, crean esas redes clientelares para que nada cambie y para que controlen nuestras vidas. Esa es la principal característica. La cesta de la compra empieza a dispararse. Eso iguala en la pobreza a todos los españoles, especialmente a las clases más desfavorecidas. Ahora mismo los precios en octubre han subido un 5,4. La factura de la luz, un escándalo. 18.000 empresas menos en España en tan solo dos años. Mucho más paro, líderes europeos en desempleo juvenil. Y ahora mismo un crecimiento anunciado que es mentira. Y es que las personas tienen dignidad. Y las personas lo que quieren llevar es las riendas de su vida conforme a su esfuerzo, a su sacrificio y a sus decisiones. Los ciudadanos quieren ser libres de izquierda a derecha. Y Paco, con este mensaje arrasarás, como sabes, en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha tiene una gran oportunidad para librarse de ese socialismo que iguala la baja y que, por cierto, cuando las cosas van mal en el conjunto de España miran para otro lado. Ese socialismo que intentan mimeticarse con el Partido Popular para aparecerse cuando no tienen nada que ver. Lo que está ocurriendo en nuestro país es gravísimo. Tenemos una gran oportunidad para que desde Galicia hasta Andalucía esa pieza de puzzle encaje por fin y podamos hacer ese corredor de prosperidad y libertad desde Feijóo hasta Juanma, pasando por Madrid, por Castilla y León, por todas nuestras comunidades autónomas.